Sube la música que no se siente, caliente Los muchachos de Autogol, el Papu, con DJ Matrix Y Ricky Go, let's go, let's go, goleador Sube, sube, baila como el pájaro Toda la banda, todo el estadio Y todo el mundo baila como el Papu Toda la banda, todo el estadio Y todo el mundo baila como el Papu Baila como el Papu Baila como el Papu